Hola amigos de YouTube, en este sencillo tutorial les voy a enseñar como quitar programas de arranque de Windows 7 para que cuando encendamos el ordenador no nos arranquen estos programas y vaya mucho más rápido. Para ello vamos a inicio y escribimos msconfig. Le damos la tecla intro y nos aparece esta ventana. Pues le damos a inicio de Windows y aquí nos salen todos los programas que se inician cuando carga Windows por primera vez. Yo por ejemplo no me interesa que se cargue el Diamond Tools, el Packard Bell, Apple, Magazine, Norton... Pues cuando ya tenemos seleccionados los que no queremos, en vuestro caso puede ser el Skype, el que sea. Le damos a aplicar y aceptar y aquí nos dice que si queremos reiniciar le darán que sí o le dan a selección reiniciar y la próxima vez que se cargue el sistema operativo pues esos programas no se cargarán y no aparecerán aquí en la barra de abajo. Espero que este tutorial les haya gustado, suscríbanse.